Este, Lanús, que empezó medio raro, Mati, ¿no? O sea, como había hecho el comentario del marciano, digo, bueno, parecía que las cosas no se van a dar, primero las lesiones, el flaco Leto, amigo tuyo, personal, ¿no? Que es de tu misma clase, campeón. Antes quería decir algo, puede bajar la aplicación TuneIn, se llama así, y dentro de la aplicación buscar radio digital AM860 y lo podés escuchar desde tu celular en vivo. A ver si entendieron. Bajan la aplicación TuneIn, dentro de esa aplicación se va a abrir algo, van a buscar radio digital AM860 y pueden escuchar en vivo desde el celular el programa. Ahora sí, Mati, estaba diciendo, bueno, no empezaron de la mejor manera, estamos de acuerdo. Sí, no sé si están así, sí, nos pasaron cosas por ahí extra futbolísticas, que, bueno, hubiera sido mejor que no pasen, hubiera sido mejor tener a todos bien, que el flaco pudiera jugar, que no se nos lesionara Bragueri la primera fecha, que ahora no se vaya a la selección, pero bueno, son cosas que están dentro de lo probable, de lo posible en esto del fútbol. Después, en cuanto a resultados, bueno, arrancamos ganando un partido muy difícil, contra un rival que le hizo complicadas las cosas a todos los demás rivales con los que jugó. Después sí, tuvimos tres empates consecutivos, pero si los analizamos, bueno, con Belgrano el empate fue muy extraño, deberíamos haberlo ganado, creo que hubiéramos jugado diez veces más y si el partido se presentaba igual ganábamos nueve. Con Unión, sí, bueno, arrancamos, hicimos un primer tiempo bueno, la desgracia fue que nos empataron una extracción muy rápido, pero después también, Unión fue un rival al que casi nadie le ganó, no le han ganado. Con Arsenal nos jugábamos bien, y bueno, a partir de ese partido conseguimos dos triunfos muy, muy buenos, que coincidieron con un mínimo cambio de esquema, como vos dijiste, con un mejor rendimiento de varios jugadores también en base a ese cambio, y bueno, para nosotros es buenísimo, buenísimo porque vamos ganando en confianza, si bien estábamos tranquilos, sabíamos que el equipo iba a ir apareciendo, nos sirve mucho haber ganado todos los partidos. Pero como vos dijiste, de nada sirve ahora quedarnos con eso, sabemos que esto es muy, muy largo, tenemos partidos muy difíciles ahora por delante, y bueno, creemos que podemos salir muy bien de estos partidos. Sí, son más los equipos a priori que te van a meter atrás que los que te van a venir a proponer, o sea, supuestamente se van a cuidar, a medida que pase el campeonato, aquellos que por medio del premio, del descenso, van a venir a meterse atrás, y están jugando con la luz. ¿Qué tanto, viste que siempre marco yo, no? De lo que es el hincha, aquellos que les gusta leer libros, y que hablan claramente de fútbol, dicen que estos paseos, estos blancos y negros, acá te aplauden en el mismo partido, y en el mismo partido te putean, o sea, no hay gris, o sea, es pasión, es blanco o es negro. Y el otro día, ¿qué tan injusto fue la gente que se fueron con algunos silbidos en el otro partido? Creo que vos no jugaste, pero... No sabemos esperar, es mucha la ansiedad, tal vez ustedes elevaron la bala muy alta y esperan que la luz haga campeón del mundo todos los años. Sí, puede ser, pero bueno, es algo que se ganó también en base al esfuerzo y a la jerarquía de los jugadores, también de campeonatos pasados, haber hecho las cosas muy bien, entonces eso hay que valorarlo después, bueno, no podemos pretender que 30.000 personas que van a una cancha piensen de la misma manera y se pongan a analizar todo detalladamente, porque además no es posible que cada persona sepa 100% qué es lo que sucede dentro de un grupo futbolístico, y cómo se están manejando, y si los jugadores están tranquilos o no, y todo lo que pasa. Pero bueno, nosotros sabemos que es un deporte donde el 80-90% de la gente va a reaccionar en relación a los resultados. Bueno, Arsenal era el tercer empate consecutivo, creo, el segundo 0-0 de local, y por ahí, bueno, eso no es bueno para la gente, nosotros somos jugadores profesionales, como te dije, estábamos tranquilos, estábamos compenetrados en lo nuestro, y sabíamos que íbamos a encontrar los tributos fósiles. Así que bueno, esto es así, no es nada nuevo, y va a seguir siendo así por siempre. ¿A quién salgamos primero? Cristian, que me dice, la bienvenida, cuando quiera ya ves que es un gusto para mí, querés venir a visitar el programa, querés venir a retarlo al técnico, creo que va a venir en este programa, no puedo prometer porque después se me quema, ¿viste? Digo que va a venir, no bien. Yo creo que te digo una cosa, porque, a ver, yo tengo un concepto del fútbol formado. Sí. La luz tiene, para jugar, como quiere Baros Echeloto, perdonar las expresiones antiguas, ¿no? Tiene dos wins, que son rapiditos, que es lo que tiene que tener, en sí, un win, y aprender a jugar un poco más con la línea, como si fuera la pared para devolverla. Y sí, del otro lado te la regalo, va a tener que aguantarlo, a Melano y a Laucha, ¿eh? Y, el día que verdaderamente tiren los centros hacia atrás, vamos a hacer muchos, pero muchos goles. Bueno, ojalá que vamos a ir progresando. Y cuando se fue el cordobecito, que ahora no me sale el nombre, a Romero. Yo interpretaba, y había que darle cabida a los muchachos jóvenes, que el simpatizante Granate se olvide de hacer el murmullo que no beneficia a nadie, y la delantera para mí era Melano, Junior y Acosta. Esa era mi delantera. Puedo pedirle, le deseo suerte. Muchas gracias, un abrazo grande. Mi nombre es Orlando. Gracias, Orlando. Bueno, ahí pasó Orlando de Turrera, le mandamos un abrazo y el agradecimiento del llamado. Estamos al 4-2-25-2256, 4-2-25, 4-2-47-14-31. Y estamos acá en Radio Digital, AM860 con Matías Freel en el piso. Buenas noches. Hola, Policita, ¿cómo estás? Hola, Manny, querida, Manny del Carmen, Corazón, Granate, ¿cómo estás? ¿Estuvimos con Matías Freel, el feo del equipo? Sí, hoy realmente no tengo muchas ganas de hablar. ¿Cómo qué pasó? Hoy es la fecha del quinto de un año. Ah, bueno. Un abrazo, un abrazo. ¿Cómo te haces lo mejor? ¿Qué está Mati? ¿Qué sabe que lo quiero tanto? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, viejito? Bien, bien, todo bien. La verdad es que yo siempre digo que sos un gran jugador, pero por sobre todas las cosas, sos una excelente persona. Gracias, muchas gracias. La verdad es que te veía el chiqui, cada vez que te veía. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Para mí están jugando muy bien. Ojalá el sábado tengamos suerte y volvamos a ganar. Es un equipo buenísimo. Está jugando muy bien. Y te deseo lo mejor, igual que le deseo a los otros chicos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si podemos regalarle un triunfo. Ojalá, viejito. Ojalá, ojalá. La verdad es que bienvenido a Juan Cinta, porque al menos tengo una compañía. Y bueno, y a todos les mando un beso muy, muy grande. Y bueno, y mucha suerte. Bueno, Mario, un beso grande y mucha fuerza, ¿eh? Vamos. Un beso. Dale. Un abrazo. Un beso grande a todos. Bien, ahí estaba Mari del Carmen Corazón Granate. Acá nosotros estamos con Matías Friele del piso. Y obligada está la pregunta. ¿Qué te puedo preguntar? Lo tenés que marcar al Chucky Blanco. No. ¿Cómo te llevas en la práctica ahí? Al enano tenés que darle. Vamos a ver, vamos a ver quién juega también. Ellos jugaron ayer. Sabemos que el martes tiene un partido decisivo. Así que nuestro partido con el del martes está muy cerca. Entonces vamos a ver qué equipo deciden poner. Después, bueno, ojalá que jueguen los mejores. Para nosotros siempre es mejor. Somos un equipo que nos gusta que nos salgan a jugar de igual a igual. Que el equipo contrario tenga jugadores desequilibrantes, porque eso significa que va a intentar aprovecharlos y intentar buscar el partido. Nosotros sabemos defendernos bien y de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores tan buenos o mejores que los rivales. Así que, qué bueno. Tanto Sebastián como Ropañolio, como si juega Alain Ruiz, o como cualquiera que pueda entrar, Villalba, cualquier jugador de ellos son buenos. Así que vamos a tener que estar atentos. Parece que así, por cómo se ve el andar del equipo, que les conviene más el juego de que los vengan a proponer el partido, o sea, atacarlos, para así les dan espacio a los delanteros y abrir el juego. Parece que les conviene más jugar con esta clase de equipo, ¿no? Sí, por lo general a los equipos que intentan salir a buscar el partido y tienen buenos jugadores, les conviene los equipos que salen un poquito más. Entonces, la realidad del torneo indica que no va a ser lo más frecuente. No vamos a tener muchos equipos que nos planteen el partido como lo hizo Baigrano, como lo hizo Arsenal, como lo hizo no tanto en gimnasia. Si bien se defendió bien, creo que intentó atacar un poco más que el resto. Pero bueno, el viento y todo como se presentó el clima hizo que por ahí fuera un poquito más difícil jugar. Pero sabemos que nos vamos a encontrar con rivales que van a proponer ese tipo de juego. Pero veremos ahora cómo respondemos contra un rival que atacó y que no ha defendido del todo bien, ni hicimos cinco goles. Fue con el gol de Cruz y bueno, sabemos que eso no se va a repetir muchas veces. San Lorenzo es un rival de jerarquía, así que bueno, es una buena medida para nosotros. Buenas noches, ¿o qué tengo el gusto? Hola, ¿Eduardo es? No, no, no. No, no.